Sí es muy importante, yo creo que se han hecho las cosas muy bien. Al principio la gente, la misma prensa, tenía un poco de dudas sobre el funcionamiento del equipo, pero la realidad es que llevamos cinco partidos contando al campeón de campeones sin recibir gol. El equipo ha ido de menos a más y yo creo que ahorita ha hecho las cosas muy bien. Que el tener cero goles se encuentre en cinco partidos, que somos el único equipo que lo ha conseguido, yo creo que es muy importante y obviamente a la ofensiva, sabiendo que tienes un jugador como André, que le pones cualquier tipo de balón y la va a meter, yo creo que es muy bueno. Entonces tratar de seguir por esa línea, tratar de mantener el cero y las oportunidades que tengamos concluirlas. Yo creo que este equipo va a ir por muy buen camino, vamos a hacer las cosas muy bien, queremos hacer muchos puntos, hacer un récord y entrar a la liguilla y quedar campeones. Sí, gracias a Dios ya muchísimo mejor. Tuve ahí una recaída en un problema del aductor, pero la verdad que me siento muy bien, he entrenado al parejo toda la semana. Estoy muy agradecido con el profe Tuca, desde que regresé de mi lesión ha hablado mucho conmigo, sabe que tengo que recuperar mi nivel, pero tiene muchísima confianza en mí, sabe que cuando esté él va a tomar la decisión y bueno, yo estoy muy agradecido con él, sabiendo que todavía me falta para llegar a mi nivel y ojalá Dios quiera que cuando llegue pueda estar otra vez en el equipo y apoyar a mis compañeros. Bueno, la verdad que en ese sentido sí, obviamente uno quiere estar jugando, pero le doy gracias a Dios por tener las oportunidades que he tenido, por estar en Tigres, porque he estado, gracias a Dios, siempre jugando para mí con los dos mejores entrenadores de la historia, como son el profe Mesa y el Tuca. Entonces, gracias a Dios, mi trabajo ha sido bien valorado por ellos y es algo que les agradezco mucho. Gracias.